Vayan por un café y hablemos de relojes. Para ver el video del unboxing y reseña completo de este reloj, va a aparecer al final una imagen, simplemente le dan click y los va a llevar directamente al video. También lo voy a poner en la caja de descripción. Este es el Hamilton H823450, es un reloj para 100 metros, únicamente tiene el ISO 2281 de Water Resist. El movimiento es el H10 con 25 joyas a 21,600 alternancias por hora. Tiene una reserva de marcha de 80 horas. A comparación del Powermatic 80 que es del mismo grupo Swatch, es que todo el movimiento de este viene en acero. El Powermatic sustituye con resina la raqueta y el escape, además de que tiene dos rubis menos. El bisel es de 60 clics, es fuerte y contundente. Viene en dos tonos, en blanco con azul y azul con blanco. El log mide de 10 a 4, 42 milímetros, por 50.5 de log to log o de largo y 13.3 milímetros de ancho. Vemos que su corona viene protegida. La corona es enroscada o roscable. Tiene remonte manual, hacking o paro de segundero. Su esfera es color azul, todos sus índices vienen protegidos. Un hermoso detalle, su segundero en punta de flecha color rojo. Vamos a encontrar su flechador a las 4 y media. Su caja viene totalmente cepillada, un cepillado muy fino, muy bien hecho. Su corona sí viene pulida y con el logo de Hamilton. Su brazalete, en un solo tamaño, todo parejo de 20 milímetros, con un broche de buena calidad que también viene firmado. En la parte de atrás nos indica que es un reloj suizo, resistente a 100 metros o 10 bares, el modelo y que es un cristal de zafiro. Vamos a ver el reloj puesto en mi muñeca. Mi muñeca es de 18 centímetros. Aquí lo tenemos. Ya tiene un buen rato conmigo este reloj, me gusta muchísimo. Y veamos su loom. Vamos a encontrar loom en todos sus índices. Amanecilla de hora, de minuto y en la punta de segundero tipo flecha. Un loom muy bonito, como pueden ver aquí. Pues muchas gracias, por favor no olvides suscribirte, darle like y activa la campana para que te lleguen los avisos de mis nuevos videos. Está apareciendo aquí abajo mi Instagram, ahí van a poder ver fotos de la colección de mis relojes. Estoy creando algunos reels y también aviso cuando voy a subir nuevos videos. Como siempre les digo, muchas gracias y hasta el próximo video. Hasta el próximo video.